Con una activa carrera que incluye la música, la docencia, la investigación y los deportes extremos, el flautista venezolano Luis Julio Toro dejó ver la enorme diferencia entre él y el resto de los flautistas del mundo. Reconocido como ejecutante de literatura escrita para flauta, todavía no escribe pero cree que está cerca de eso. Improvisa con la madurez que le ha dado la vida, pero advirtió, no improvisa repentinamente, sino que todo viene de su trayectoria. Hará una grabación con un grupo de niños en lugar de darles un taller como estaba planeado al inicio. Posterior a la conferencia de prensa, ofreció un recital de flauta y multimedia en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia, en el que incluyó piezas en solitario tales como El Amolador, Sonate en A Menor, de Carl Philip Bach, entre otras completaron el programa previsto que se celebró en el marco de la 22ª edición del Festival de Música de Morelia. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.